...y de cada 10 juicios que enfrentaba Pérez, perdían 15. Con nombre y apellidos, la reportera relata paso a paso los negocios y subfraguados desde la Oficina del Abogado General de la Empresa Cataluña, sin que algún órgano de vigilancia o control prepare en ello que limpia el saqueo que significaba los litigios milionarios para Pérez. Este libro que ahora presentamos demuestra todo el trabajo periodístico de Guilherme Pérez, comprometido con la verdad, sustituye la omisión y la evidencia del gobierno federal para señalar e investigar hechos científicos sobre el dinero pobre. A pesar de lo cual, ninguno de los funcionarios allí mencionados ha sido llamado a cuentas por la justicia y el cambio, han escalado mejores cargos públicos y nuevas posiciones dentro del gabinete que dirige Pérez Cataluña y en su partido Acción Occidental, en donde aún siguen explicándose qué es lo que falla en la actual administración, que mantiene al país en el colapso total y a los mayores de los mexicanos en la pobreza. Muchas gracias y felicidades una vez más, nadie a la vez. Muchas gracias. Cedo la palabra al maestro Miguel de la Unión de Chapa, quien además tuvo la bien y la generación de la que hoy en el programa aparece. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a la editorial de Jalbo, a Ramón Jalbo, a su contador, por organizar esta presentación y por participar. Gracias. Daniel. El título, por ejemplo, que ya se refirió Miguel Vadillo, es una combinación de colores que encierra un desencanto para millones de mexicanos que creyeron que la sustitución del PRI en la presidencia de la República generaría nuevas posiciones en la convivencia ciudadana, particularmente porque el PRI había ido deteriorando su desempeño en el gobierno con una corrupción creciente. Nunca estuvo exento de corrupción el partido gubernamental. El sistema de gobierno construido a partir de 1929 el presidente Calles, que fue el fundador del partido, entró a la industria azucarela, donde se formó un magnate junto con el general Aron Sáez, a partir de créditos solicitados y otorgados regularmente al Banco de México, recién creado, que el propio Calles había creado y cuyo consejo de administración presidía. De modo que la combinación de negocios privados con la gestión pública podría decirse que resultó consubstancial al sistema político. Desde que se instauró el mecanismo del gobierno que tenía su centro en el presidente de la república y en el partido dominante casi único, estaba asociado a ese mecanismo el de la obtención de provecho particular con el consiguiente detrimento de la economía pública, es decir, del bienestar de los ciudadanos. Con todo, a pesar de ese nacimiento ya marcado por la corrupción, el PRI conoció un periodo de deterioro, la corrupción inicial fue empeorando a punto de que había escándalos periódicos, escándalos que no conducían a la corrupción del rumbo y una de las razones por las cuales se esperaba con una expectativa enorme la eventualidad de una mudanza en la residencia de los Pinos era justamente la lucha contra la corrupción. Se esperaba que otro partido introdujera formas de ser, modos de actuar distintos, particularmente en ese terreno de la honradez administrativa. Por eso fue posible la alternancia del poder en el año 2000. El Partido de Acción Nacional había venido luchando por la modificación, eso decían sus programas y eso declaraban sus dirigentes, por la modificación de las condiciones de la vida democrática en el país y proclamaban con gran insistencia la necesidad de practicar una ética en la administración que favoreciera el desarrollo en el país con el simple ahorro del monto de los latrocinios cometidos por los funcionarios públicos. El expresidente Emilio Portes Gil, que también participó en el nacimiento del sistema político tal como lo conocimos hasta 1970, había dicho entre perspicaz y cívico que cada sexenio producía comaladas de millonarios. Y así en realidad la nueva clase constituida a partir del dinero público tiene ejemplares de fortunas cuantiosísimas que nunca tuvieron la necesidad de enfrentar juicio judicial ni juicio político y ni siquiera juicio moral porque una de las derivaciones de la corrupción administrativa priista era que se la consideraba un fenómeno natural. Se hacía la distinción con un deterioro de la ética social se hacía la distinción entre funcionarios que robaban a secas y funcionarios que robaban y salpicaban es decir distribuían parte de su ganancia y un sector de la población prefería el tipo de funcionario que no se limitaba a enriquecerse sino que favorecía este mismo resultado en otros de tal manera que la prédica la prédica ética del pan hizo mella en buena parte de la sociedad y fue sin duda uno de los factores que condujeron al triunfo de Vicente Fox en el año 2000 había la necesidad emocional la necesidad física de un cambio que se mostrara entre otras maneras en la honradez administrativa vaya chasco que nos llevamos no ocurrió prácticamente ningún cambio en la alternancia no ocurrieron cambios en los programas económicos porque el presidente Fox mantuvo en los cargos principales de la administración financiera del país a funcionarios del antiguo régimen el secretario Francisco Gil Díaz había sido subsecretario en las administraciones anteriores y tampoco se introdujo ningún cambio en la en el combate de la corrupción el combate de la corrupción normalmente se había iniciado en 1982 con el presidente Vicente y llegó al gobierno tras los estados financieros del sexenio de López Portillo en donde hasta un jefe de policía resultó muy diplomario con un lema que resultó engañoso mentiroso la renovación moral de la sociedad el lema partía de un diagnóstico cierto era necesario la renovación moral de la sociedad porque la corrupción no era un fenómeno con solo un actor la corrupción administrativa es bilateral tiene dos protagonistas el que corrompe y el que se deja corromper o bien el que impone la corrupción y el que la tolera porque no le queda más remedio de modo que para combatir la corrupción es necesario no solo no solo luchar contra los funcionarios que se apoderan de bienes públicos sino también imbuir en la sociedad un ánimo contrario a esta práctica fracasó la renovación moral de la sociedad pero se instituyó una secretaría destinada a vigilar el comportamiento de los funcionarios era un planteamiento erróneo porque el vigilado era el vigilante al mismo tiempo el poder ejecutivo mandaba al secretario de la contraloría y la contraloría se desempeñó con un criterio político persiguió a algunos funcionarios del régimen anterior no necesariamente porque solo ellos fueran responsables de delitos de peculado y de otras formas de daño patrimonial sino porque tenían en ellas contra el ahora presidente de la Madrid como fue el caso del director de Pemex Jorge Díaz Serrano pero estaba ahí el mecanismo para luchar contra la corrupción de tal manera que se supuso que cuando llegó el impar al gobierno se aligerarían los mecanismos se aceitaría la imaginaria para luchar contra la corrupción